mis amigos en el video de hoy les voy a demostrar como hacer un super cañón casero altamente potente y los materiales que vamos a utilizar para este experimento van a ser un tubo de plástico de 4.2 centímetros de ancho que la mayoría miden eso es un tubo de rollo de bolsa es un tubo promedio fácil de encontrar y es un tubo al que fácil le vienen encajando los hiesos del mega hulk o de la mega garra de tigre por eso tiene que ser a huevo de esta medida aluminio que este más que nada es para que flote más fuerte el cohete así que este es opcional pero también les conviene que se lo pongan porque hace que se compacte aún más un cuchillo, tijeras cinta para aislar de preferencia cinta para aislar y una hoja de papel que esta servirá como embudo y como mantel que es donde caerá la pólvora cuando cortemos el mega hulk y a huevo tiene que ser mega hulk o mega garra de tigre porque necesitamos un yeso del ancho de este ancho de 4.2 centímetros de ancho que es lo que es el tubo en este caso yo voy a utilizar 5 mega hulks ustedes ya sabrán lo que ponen bueno amigos entonces comenzaremos con esto primero que nada van a poner la hoja encima van a poner el mega hulk empezaremos cortando con el cuchillo el mega hulk la verdad está muy macizo así que si van a batallar más o menos por eso les recomiendo que usen un cuchillo de serrucho así como este por ahí me comentaban que no me recomendaban hacer esto con los cohetes de cortarlos y hacer fricción yo he hecho esto varias veces y nunca he tenido ningún problema con esto créanmelo por algo lo hago porque sé que no me va a tronar el cohete a medio acto aparte de que esta pólvora no es inestable justo con la misma hoja vaciamos la pólvora en algún inserto aquí en este frasquito fue donde puse la pólvora vean como el ajito y no explota jajaja pero así amigos con cuidado vamos a introducir uno de los yesos del mega hulk pero de esta forma invertido sobre él vamos a meter uno ahora si este va a ser el que lo va a cerrar porque lo hago de esta forma para que esté más encerrada la pólvora y no haya fugas de pólvora ni tampoco que se le meta aire que haga que se cede esto también hace que explote más fuerte amigos créanmelo ahora si vaciamos la pólvora y el mismo procedimiento que nos aventamos del otro lado ahora acá de contraparte con las tijeras hacemos un agujero en medio del tubo que este será donde entrará la mecha cuando hagan esto asegúrense también que bote tantita pólvora para que estén seguros de que si está bien abierto retiraremos las mechas de los cohetes y con la cinta vamos a envolver las mechas de los cohetes no les recomiendo que las amarren porque se pueden desprender es más seguro que lo hagan así como yo lo estoy haciendo introducimos la mecha con mucho cuidado de no romperla y también asegúrense de que entre bien entre buena cantidad de mecha y ahora si amigos procederemos a envolver en aluminio que esto será para que se compacte más para que no le entre tanto aire y para que tiene más recio esto hace que quede más encerrada la pólvora cuando hice el tutorial de la paloma debo de pendejos y me olvido decirles para que era el aluminio aunque ya lo había explicado en videos anteriores porque ya lo he hecho con otras cosas y ahora si ya que tapamos bien el cohete con aluminio ya que quedó bien forradote procederemos a envolverlo en cinta que esto es para que se sostenga el aluminio esto servirá también para compactarlo más y también como adorno para que se vea como todo un R15 enorme todo un mega cañón con un color negro imponente este es un cohete que impone demasiado esta es una mecha de un grito de satanás que deshice que por cierto la pólvora del grito de satanás la tengo guardada no se la puse este cohete nada más tiene la pólvora de los 5 mega cañones que ustedes vieron y vean amigos esta es la comparación esto es la mamá y este es el hijo la diferencia de tamaños del grosor es todo una obra maestra hecha por mi este cohete hasta debería llamarlo la verga de Daniel se ve muy monstruoso ese pinche cohete vean nada más la comparación es realmente increíble la comparación de un R15 y este super mega R15 casero que me acabo de aventar de una forma bastante sencilla que ustedes también pueden hacer así que ahora si amigos vamos a probar que tal sale la explosión de este super mega cañón R15 la verdad estoy muy emocionado por ver que tal sale este experimento amigos creanme que tengo años sin hacer este tipo de experimentos pero años esto yo lo hacía mucho cuando estaba más morro cuando estaba en la secundaria lo hacía bastante y bueno amigos pues ahora si vamos a explotar el super mega R15 observenlo esta enorme que este más bien debería de llamarlo la verga de Daniel ¿por qué? porque yo lo hice ¿por qué? porque parece un pito está en pinche macizo ni siquiera mi mano está del tamaño de este poderoso artefacto así que vamos a probar su potencia tengo muchos años sin hacer esto vamos a intentar una vez más este experimento así me vas a correr ahora no No mames amigos la verdad si me asusté bastante No mames La basura del cohete Lo único que quedó del cohete Ahí se ve el aluminio y la cinta No me lo esperaba que tronaría tan rápido Apenas estaba colocado la cámara como ustedes vieron Y en eso El pinche cohete explotó Y explotó más recio de lo que yo pensé que iba a explotar Me sorprendió bastante Este cohete no me decepcionó Amigos Ese pinche cohete me aturdió Me están zumbando los pinches oídos En este pinche momento Esa madre me aturdió Me tronó a poca distancia Todo lo que quedó del cohete Está esparcido en pedazos Y lo demás se calcinó Esto es lo más grande que quedó del cohete Creo que nunca había tronado un cohete Que explotara más recio O igual de recio que este cohete Definitivamente tengo que añadir esto A mi arsenal de año nuevo La verdad Si les recomiendo que hagan este experimento amigos Y bueno amigos esto ha sido todo Suscríbanse para más videos de pirotecnia Que ya se vienen más este mes Disculpen la tardanza La verdad si me tardé mucho en subir este video Pero lo bueno que ya lo subí Así que si les pido una sincera disculpa por eso Suscríbanse y denle like Y compartan y vayan y síguenme en tiktok Para más videos de pirotecnia Que este es el mes de la pirotecnia El mes bueno También el próximo mes estaré subiendo más videos Así que ya se la saben Yo soy Daniel Pirotecnia MX No es una mujer No es una mujer